Hola, hola, hola con todos y todas. Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes una vez más a mi canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren muy bien la mañana de hoy. Bueno, mis chicas y mis chicos, hoy les quiero compartir una oferta o en unas cuantas ofertas aquí de la tienda de Target. Espero que pues ustedes puedan realizar alguna de estas ofertas, de estas ideas que les voy a estar compartiendo. Hay buenos especiales, buenos, buenos, buenos especiales. Por aquí, este al final del video o aquí abajo en la caja de información, te voy a dejar los links de los videos que se te compartió el día de ayer domingo para que pues si es que tú todavía quieres realizarlos, pues vayas por tus cosas a un excelente precio o algunas también totalmente gratis y con ganancias. Así que pues bueno, te invito a que revises aquí abajo en la cajita de informaciones. Todos los links que se te dejan de los videos, de las aplicaciones y pues otras informaciones también que se les va compartiendo ahí en la caja de información, ¿verdad? Así que bueno, las ofertas que te voy a compartir de la tienda de Target comenzaron el día domingo primero de noviembre y se terminan el 7 de noviembre. Así que pues bueno, tenemos todo este transcurso de esta semana para realizar las ofertas y nada, vamos a comenzar. Pónganse ustedes súper hiper cómodos y pues como se dice, vámonos a cuponear. Bueno mis chicas y mis chicos, ya nos encontramos aquí dentro de la tienda de Target y pues bueno, les voy a compartir una oferta que nos está quedando totalmente gratis y es en esto de los productos de los Vaseline. Estos productos de los Vaseline están por el precio de $2.99. Tenemos aquí en la tienda de Target un especial que nos dice que cuando nosotros compramos la cantidad de tres productos, nos van a estar regresando lo que viene siendo una gift card de $5. Entonces aquí compraríamos la cantidad de tres. Este video, bueno, no este video, sino esta oferta ya se las compartí al día de ayer, pero para las personas que no han visto esa oferta se las voy a dejar por aquí, ¿ok? $2.99 por tres se nos hace un total a pagar de $8.97. Vamos a estar utilizando dos cupones de estos que llegaron en los libros del Unilever que dicen $2.00 off en la compra de un producto Vaseline. Tienen límite de un cupón idéntico, así que pues vamos a estar utilizando este cuponcito dos veces, ¿ok? Vamos a usar dos cupones de estos. Así que $8.97 menos dos cupones de $2.00. Descontamos $4.00 en estos productos. Adicionalmente tenemos un cupón de $1.00 en la aplicación del Circle de Target para estos productos. Después de utilizar ese cupón de $1.00, nuestro total baja a la cantidad de $3.97. Para estos productos también tenemos un 5% de descuento también en lo que viene siendo el Circle de Target. Déjeme ver si es que era el 5% porque no me quiero equivocar. Sí, el 5% de descuento que pues nos está también descontando un poquitito más por estos productos. Después de descontar todos esos descuentos y después de descontar el porcentaje, nos queda pagar como alrededor de $3.00 y $0.40. Nos regresan $5.00 en una gift card dejándolos totalmente gratis y con una ganancia de $1.03.00. Así que pues si es que ustedes quieren aprovechar esta compra, está quedando súper súper bien en lo que viene siendo pues la tienda de Target. Bueno, por aquí también tenemos otro especial que pueden ustedes aprovechar y les voy a dejar cómo está la oferta por aquí. Ok, bueno, vamos a comenzar y les quiero compartir que los productos estos de la lavandería, todo lo que son detergentes y todo eso, están en un especial. Compras la cantidad de, gastas la cantidad de $40.00 y te van a regresar una gift card de $10.00. Bueno, en esta, en esta idea de compra que les voy a mostrar por aquí, vamos a estar comprando lo que viene siendo, bueno, por aquí no están, los productos estos de los, de los Thai. Déjenme ver por aquí, ok, vamos por aquí. Vamos a estar comprando estos productos de aquí, de los Thai, comprando lo que viene siendo un producto de estos, de los Thai Pots, que están por el precio de $9.99. Vamos a estar llevándonos uno de estos. También, este, para esta compra vamos a estar agregando lo que viene siendo un Thai líquido de 64 lavadas. Estos están por el precio de $11.99, ok, ahí está. Vamos a estar llevándonos este de aquí, vamos a estar llevándonos este otro de acá. También vamos a estar agregando lo que viene siendo un producto de estos del Downy súper, súper grande, por el precio de $9.99. A esta compra le vamos a estar agregando lo que viene siendo unas toallitas de estos de, de la marca de, de la marca de Gain. Estos están por el precio de $3.99. Le vamos a agregar una de estas. Y para completar nuestra compra vamos a estar agregando, yo había planeado con un spray de la marca de, de los productos estos del Thai, pero lo busqué y no hay. Es un spray desinfectante, ya lo busqué, lo busqué, lo busqué y no está. Así que pues bueno, para esta compra como no tenemos ese producto, voy a estar agregando este de aquí. Este está un poquito más costoso que el que yo tenía planeado, casi un dólar más costoso, pero pues bueno, ni modo. Vamos a estar agregando este que está por el precio de $6.89. Así que pues bueno, la compra, la compra se vería de esta manera. Por todos estos productos antes de cupones, pagaríamos la cantidad de, de $42.85, ¿ok? Para esta oferta vamos a estar utilizando los siguientes cupones. Todos estos cupones, a excepción de uno, salieron en los libros del P&G, ¿ok? Bueno, para lo que vienen siendo los productos del Thai, vamos a usar un cupón para el Thai, para los Thai Pots de $3. Voy a usar este, vamos a usar este cupón de $2 para el Thai líquido pequeño. El cupón de $3 para el Thai líquido grande. Para lo que vienen siendo los productos estos del Downy, vamos a estar utilizando un cupón de $2 que se ve ahí. Así que bueno, vamos a estar utilizando esos cupones que llegaron en los inserts del P&G. Y para lo que vienen siendo este producto del Gain, recibimos un cuponcito para esos productos en los libros de el RetailMeNot 10-4. Ese cupón se vence en lo que viene siendo el sábado 11-7 y es un cupón de $2. Así que pues bueno, después de descontar todos estos cupones, vamos a estar pagando la cantidad de $30.85 por estos productos. Pero vamos a recibir nuestra gift card de $10. Haciendo esta compra por el precio de $20.85. Si lo dividimos para 1, 2, 3, 4, 5 productos, cada producto nos queda por el precio de $4.17. Aquí me sale un poquitito más caro la compra. Si es que ustedes llegan a encontrar el spray de $5.99, esta compra les quedaría muchísimo, muchísimo mejor. Como les digo, aquí no hay ese producto. Es un poco más económico que este de aquí. Pero pues no lo tienen, así que me toca aquí acomodarme a lo que hay en mi tienda, ¿verdad? Así que pues bueno, no se me hace para nada mal un mal precio. Si ustedes tienen tarjetas de Fetch Rewards, si ustedes tienen tarjetas de ShopKix, si ustedes tienen tarjetas de alguna otra aplicación que utilicen, traten de aprovecharla aquí. Que de verdad, o sea, estas compras son súper, súper buenas para realizar. Entonces pues las recomiendo que traten de aprovechar, ¿ok? Así que pues bueno, como ven, esta es una idea de compra que les voy a dejar por aquí. Y ahora sí, vámonos por más especial. Bueno, por aquí vamos a estar yéndonos a la sección del café. Que nuevamente tenemos esta buenísima oferta en los cafecitos de Starbucks. Este cafecito de Starbucks, como pueden ver ustedes aquí, el precio regular de este café es de la cantidad de $11.99. Para este café en la aplicación de el Circle the Target, tenemos un 50% de descuento. Un 50% de descuento, perdón, un 40% de descuento. El que nos va a quitar la cantidad de $4.80, ¿ok? En el Circle the Target también tenemos un cupón de $2 dólares en la compra de uno para estos productos. Así que bueno, vamos a estar utilizando esos dos descuentos. Al final, por esta compra, vamos a estar pagando aquí dentro de la tienda de Target $5 dólares con 19 centavos. Pero la cosa se pone buenísima porque la aplicación de Ibota nos está regresando la cantidad de $2 dólares y 50 centavos para estos productos. Así que después de utilizar esos descuentos y ese reembolso, vamos a estar pagando nada más y nada menos por este producto. Tan solo la cantidad de $2 dólares con 69 centavos. Si es que ustedes vienen aquí a la tienda de Target y se les hace un poco complicado y dicen no, no sé cómo buscar el descuento o el porcentaje de la tienda, pues les voy a mostrar cómo lo van a hacer, ¿ok? Se van a venir ustedes a su aplicación, le van a dar aquí en donde dice la lupita, la barrita esa para escanear. Y lo único que ustedes van a hacer es que escanean el producto y en la parte de abajo les aparecen los cupones y los porcentajes que tiene cada producto. Así que ahí está el 40% de descuento para estos productos de el Circle de Target. El cupón digital se aplica solo para un solo producto, pero el porcentaje se aplica para cuatro de ellos. Así que pues ustedes pueden llevar la cantidad de productos que ustedes quieran, ¿ok? Perdón, cuatro productos, pero pues como les estoy explicando, el porcentaje se aplica para los cuatro, ¿ok? Si ya van cinco para el quinto, no se está aplicando el porcentaje. Y pues bueno, por aquí también les quiero compartir una oferta que antes, hace unas cuantas semanas nos estaba quedando gratis, pero pues ahorita no nos está quedando para nada mal y viene siendo en estos productos de aquí de la pasta, ¿ok? Déjenme ver si es que me puedo poner por aquí, ya que por aquí están trabajando. Bueno, la pasta, la pasta de lo que viene siendo la pasta varila está por el precio de un dólar con 79 centavos. Para este producto recibimos cupones de un dólar en la compra de uno. Esos cupones llegaron en los libros del Retail Me Not a 9.13. Después de utilizar ese cuponcito, vamos a pagar aquí la cantidad de 79 centavos por ellos. Pero déjenme decirles que la aplicación de Ibota tiene un reembolso de 75 centavos para estos productos. Así que después de subir el reembolso con la aplicación de Ibota, estos productos tan solo nos va a quedar por el precio de 4 centavos. Así que si ustedes quieren aprovechar esta compra, también la pueden hacer aquí en la tienda de Target. Y bueno, mis chicas y mis chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que pues ustedes puedan ir por su detergente Thai. Espero que ustedes puedan ir por sus ofertas en comida y espero que pues les vaya súper, súper, súper bien. Si este video te gustó, si el contenido es de ayuda y es de tu agrado, no te olvides de regalarme un like al video. De verdad lo aprecio mucho y así es como tú me puedes apoyar también. Dejándome saber que mi contenido es de ayuda y te gusta bastante. Así que pues bueno, mis chicas y mis chicos, yo me despido. Que tengan un excelente día y conmigo será hasta la próxima. Besitos. Adiós.